¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Hoy vamos a regresar a esta querida sección de los mejores trucos y hoy tocan para un juego sumamente especial, un juego del cual ya hemos hablado en este canal, de hecho se los voy a dejar por aquí en la tarjeta para que puedan acceder a la reseña que se le hizo. Es un juego que si bien no salió de Japón, es famoso, puesto que sus otras entregas, este hay que decir que es un spin-off que hace entre secuela, pero nos cuenta otras cosas de la historia, algo que se hace mucho en estos guidance japoneses, en estos juegos que son como historias separadas, pero es el mismo. Y este es sumamente divertido, sumamente un juegazo, es extraño que no haya llegado a América, pero se entiende un poco por todas las referencias pop que cuenta este juego. Es un juego que si no lo has jugado hoy en día te recomendaría que lo cheques y verás que es una gran inversión de tiempo el jugarlo. Y me refiero al mítico Splitter House, One Pack of Graffiti, el cual es esta entrega que solamente nos dieron para el Famicom. Y pues vamos con los trucos, que en realidad no son trucos. Les voy a dar todos los passports del juego para que puedan continuar su juego desde la escena que gusten o empezar su juego desde la escena que gusten. Así que voy a ir desde la escena 2 hasta la escena final y vamos con los trucos. El primero nos llevará al Stage 2 y este son solamente cuatro numeritos, los cuales son 1, 0, 5 y 5. Esto nos lleva al segundo nivel. El segundo nivel. Para llegar al tercer nivel pondremos la siguiente clave, es 3, 7, 3, 9. Este nos lleva al tercer nivel. El segundo 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 nivel. El siguiente password para el nivel 4 será 0705. Para el nivel 5 será 2509. Para el nivel 6 será 4090. El siguiente password para el nivel 5 será 0705. Y para el último nivel será 1099. El siguiente password para el nivel 5 será 0705. El siguiente password para el nivel 5 será 0705. Bueno gamers, estos fueron los passwords para este increíble juego, para este Splitter House que tuvimos para el Famicom. Bueno nosotros no lo tuvimos, lo tuvieron los japoneses para el Famicom. Pero es un juego que realmente vale la pena. Es un juego increíble que les recomiendo que lo jueguen. Ya tenemos hoy en día varias formas de jugarlo. Así que vale bastante la pena. Por lo pronto no se les olvide, suscríbanse, denle like. Muchachos es gratis. No nos dejen abajo. Y yo los veo el próximo video. Adiós. Adiós.